Estamos en la ciudad de Malibu, California. Aquí estamos con nuestro buen conductor Ulises. Nuestro líder espiritual. Atrás viene mi tío. Mi tío, el reportero número uno. Desde el santuario aquí de los ilegales. También es de la Kirvis, el viejo. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. El planta iguala. Yo las pedí. El planta iguala, le queda media cuadra. Aquí estamos, el planta iguala. El ingeniero se vino a graduar ahora. Armando Tinoco Valderrama. Con cámara de Eduardo Leandro. Aquí está la reportera de Mexicali, Patricia. Comiendo plátano. Una comadre. Beidile, beidile. Beidile, beidile. No, no, sí, va. Beidile y apúrale. ¿Y dónde firmo? Yo quiero firmar. El compadre vino a agarrar una pastilla y limpieza. La ciudad es Malibú, señores. Malidruc. Es puro malandrón. Por eso es Malibú. Malidruc. No, aquí está el jingón, tío. Qué malandro. Venga, es la chingada. Es puro acaso de 2.5 millones de dólares. De 5, de 18, de 20. Mira qué hermosa, ¿verdad? Todo lo que me entiendo. No, no, está muy bonito todo. Ajá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De 20 dólares. En un gancho. Ok. Que el Pancho sacrifique una tarjeta.